Un nuevo tiradero de cuerpos ha sido localizado en Zapopan, Jalisco. Ni aventan los animales muertos por ahí, no le pone una tensión que digas, ah, ya no nos ves la bolsa y los mismos perrillos pues las escarban, ah, es un animal o un gato o algo, pero no, que digas, ah, ya ahora hallaron esto, hallaron también hace poquito y más abajo por toda esta también. Se llega a través de una brecha de terracería en las faltas del Bosque de la Primavera entre las calles Emiliano Zapata y Jesús González Ortega. Se llegó al punto luego del hallazgo de un cráneo humano, así como de una mano que le atraía un perro en su hocico por distintas calles. Eso llevó a la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y al Grupo de Búsqueda de Zapopan a la localización de un predio con fosas clandestinas. Se habla que los restos humanos son de hombres, muchos de ellos tatuados. Hasta el momento hay siete fosas. A lo que sabemos hay restos que están todavía semienterrados. Incluso por ahí no vamos a verificar si es que había bolsas que no estaban completamente enterradas. Desgraciadamente son restos que al parecer son muy recientes. Se les ven los tatuajes, etcétera. No tienen mucho tiempo. La Fiscalía de Jalisco informó a través del área de comunicación social que hasta el momento no se dará algún corte de lo localizado debido a que la zona aún es procesada por peritos y con maquinaria. Son tres puntos los que se tienen asegurados y son los que van a ser trabajados por parte del personal de la Fiscalía de Jalisco. En este, que está a mi espalda, se dice, encontraron siete fosas. Madres, tías, hermanas que buscan a los suyos y forman parte del colectivo Luz de Esperanza llegaron al punto para documentar y descartar que no sean sus familiares. Liniana busca a Carlos Maximiliano, estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Guadalajara, que desapareció hace tres años. Cada que encontramos una fosa, cada que se encuentra un cuerpo más, todos tenemos la esperanza de que quizás pudiera ser el nuestro. No es que quisiéramos encontrarlos de esta manera, pero nadie sabe, ahora sí que el dolor y el sufrimiento de día con día, no saber si viven, cómo viven y dónde están, y si mueren, pues dónde quedaron. Con imágenes de Juan Olasco, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.